Bienvenidos a Perú Construye, ahora para hablar todo lo que es infraestructura, construcción y todos los temas afines. Bien, este programa especial vamos a dividirlo en dos entrevistas. Tenemos a Germán Elera, director de Digital Bricks y director de Innovación y Tecnología de nuestra revista Perú Construye, para hablar de transformación digital en el sector construcción. Y luego tenemos una entrevista para hablar de la evolución del mercado ladrillero en el Perú con el gerente comercial de Ladríos Larques, Alberto Chara. Así que comenzamos primero con Germán Elera, que ya está con nosotros. Germán, bienvenido a Perú Construye. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por la invitación y contento de estar con ustedes, compartiendo este espacio con ustedes. Como bien dije Germán, además es director de la revista Perú Construye en todo lo que es innovación y tecnología. Vamos a conversar un poco de este tema de la transformación digital en el sector, que la pandemia nos ha empujado, diría yo, a algo que venía ya Germán repitiendo, pero que la pandemia puso un súper acelerador en todo lo que es este tema. Germán, en épocas de Big Data, de impresión 3D, de drones, de sensores en obras, de BIM, ¿cómo encuentras el uso de tecnologías a nivel mundial y a nivel nacional en el sector construcción? Jorge, es una muy buena pregunta, porque en realidad el sector de la construcción a nivel mundial es uno de los sectores menos digitalizados. Según McKinsey, Forbes y diferentes consultoras mundiales, nos dicen que somos una de las industrias, las últimas, que solo le ganamos a la agricultura y a la caza. Entonces verdaderamente vemos que no hemos desplegado del todo la tecnología, viviendo una era fabulosa, que yo digo siempre la era de los datos, pero aún estamos sumergidos en esa era del papel. Seguimos sumergidos trabajando con herramientas de otra época, lápiz, papel, post-it. Al final, creo yo que todo esto merme la productividad de los ingenieros, de los proyectos en sí, y en realidad creo yo que tenemos una gran oportunidad, nosotros, nuestra industria, como construcción, para subir estos niveles a nivel mundial y poder, como tú dices, integrar en nuestros proyectos los drones, la realidad aumentada, virtual, las plataformas colaborativas. Así que creo que lo veo con mucho optimismo, creo yo que los ingenieros peruanos, digamos, o la región estamos preparados para esto, ¿no? Debemos. Ahora, ¿qué alternativas de mejora ofrece la tecnología al rubro de la construcción? Bueno, como lo mencioné rápidamente, podemos hablar de la realidad aumentada, el Internet de las Cosas, que me va a permitir tener conectado mi grúa, la grúa conectada, o tener conectado los diferentes maquinarias directamente con mi smartphone y poder medir el rendimiento. Puedo trabajar también con las plataformas colaborativas, que van a ayudar a digitalizar todo el papeleo de la obra. Puedo tener los reportes diarios, los controles de calidad, los mismos planos, ¿no? Con sus diferentes versiones. Y podemos llevar inclusive el modelo BIM a la obra. Podemos trabajar con drones, con la inteligencia artificial. En realidad es vasta este terreno y, como lo dije, hay una gran, gran oportunidad en esto. Ahora, Germán, nos están viendo muchos empresarios que desarrollan proyectos, que desarrollan, en sus propias empresas están tratando de hacer una transformación digital. ¿Cuáles son los primeros pasos? Porque hemos recibido varios mails de empresarios que, en verdad, no saben por dónde comenzar. ¿Cuáles serían esos primeros pasos para digitalizar y transformar digitalmente la empresa y el proyecto, en este caso? Sí. Siempre yo recomiendo estos pasos, ¿no? Como punto número uno, hay que analizar los pain points. Los pain points son los dolores que tenemos, ¿no? Son los dolores que hay. Por ejemplo, un dolor es, no tengo la información en tiempo real. Otro dolor es, trabajo con planos desactualizados, ¿no? Otro dolor es, no gestiono bien los materiales. En fin, hacer el análisis y los pain points para saber cuáles son los dolores y luego poder pasar al siguiente punto que es hacerte este diagnóstico. Un diagnóstico para ver qué procesos podemos mejorar. Y es ahí donde vamos a tener que trabajar mucho con herramientas, con tecnologías que nos van a mejorar ese proceso. Luego podemos hablar... Dime, Jorge. Perdón, Germán. Ahora, ¿este es un tema solamente de la implementación o hay un chip que cambiar en las personas? En realidad, hay un chip muy, muy grande que es el de la gestión del cambio, ¿no? Porque si bien es cierto, hablamos de una transformación digital, el componente, hay un componente digital, indudablemente, pero nosotros, las personas, los ingenieros, los profesionales de la construcción, debemos estar preparados para afrontar estos nuevos cambios tecnológicos y tener las nuevas habilidades digitales que hoy el mundo está requiriendo. Entonces, hay también ese componente en el cual debemos tener muy, muy en claro cómo llevar y gestionar ese cambio en las entidades públicas, como inclusive en las empresas privadas, ¿no? Ahora, cuéntanos, acerca de la alianza que hemos desarrollado con Perú Construye y Digital Bricks, contarle un poco a nuestros televidentes para impulsar la información y el conocimiento de la transformación digital. Cuéntanos un poco. Bueno, esta alianza en realidad nos va... Lo hacemos con el objetivo de seguir difundiendo todos estos temas de tecnología. Los profesionales debemos ser conscientes que hoy en día esas habilidades es un requisito previo para competir a largo plazo. Las empresas constructoras, los dueños de empresa, están requiriendo este espacio para que los ingenieros puedan estar capacitados. Y estas tecnologías verdaderamente tenemos que conocerlas, manejarlas, tenerlas al alcance de la mano. Y esta alianza, estamos lanzando los cursos de transformación digital para que los profesionales de la construcción tengan este conocimiento y puedan estar preparados para afrontar estos nuevos proyectos que están dentro del marco de la alianza. El proyecto de la alianza que estamos haciendo juntos, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Germán. También, bueno, que no nos quede muy muy breve, por favor. El ecosistema... ¿Existe algún ecosistema tecnológico en el Perú para impulsar este tema? Cuéntanos un poco de tu proyecto. Sí, en realidad hablamos de un ecosistema tecnológico que es Construction Technology y se llama Construtec. Y Construtec es un grupo de profesionales que quieren impulsar la innovación y la tecnología, Jorge, en los proyectos desde la fase de ingeniería, construcción, operación y mantenimiento. ¿A dónde pueden entrar? ¿A dónde pueden entrar con la información? Porque nos queda poco tiempo. Pueden entrar a www.construtecperu.com y ahí verdaderamente van a poder tener toda la información para formar parte de este grupo profesionales que quieren impulsar y mejorar la productividad de la construcción. Germán, muchas gracias. Estamos muy contentos de hacer esta alianza estratégica, creo, entre Perú Construye y Digital Bricks para todo lo que es innovación y tecnología en el sector construcción. Perú Construye, tanto en su programa de televisión, que es este, como su revista, quiere impulsar esto que además creemos que es algo muy importante como aporte al sector. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo a todos ustedes. Bien, ahora vamos a una pausa y regresamos. Perú Mining Business, el evento imperdible para proveedores y ejecutivos del sector minero, presenta su séptima edición, El Balance, perspectivas, proyecciones de negocios e inversiones del sector minero para el 2021. Además se mostrará la cartera de proyectos y ampliaciones mineras 2021, herramienta para la toma de decisiones de proveedores y empresas mineras, que estará a cargo del ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Inchaustegui, el presidente del directorio de compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, y Benjamín Quijandría, director del clúster minero del sur del Perú. Para los datos económicos y proyecciones, tendremos como expositores a Elmer Cuba, Luis Miguel Castilla y José González, quienes además resolverán las interrogantes del público, asistentes en una rueda de preguntas. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de la nueva experiencia en conferencias virtuales. Comuníquese al correo conferencias arroba pmb.com.pe o visite www.rumbominero.com. Bien, como habíamos anunciado, ahora nos encontramos con Alberto Chara. Él es gerente comercial de inversiones Norlima S.A. y Moxe Inversiones, Ladrillos Lark. Bienvenido, Alberto, a Perú Construye. Gracias, Jorge. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Cuéntanos, Alberto, un producto tan importante como Ladrillos Lark, y por supuesto con sus inversiones Norlima, inversiones Moxe, cuéntanos qué productos y servicios brindan al sector construcción y cuánto tiempo vienen operando en el país. Bien, nosotros somos fabricantes y distribuidores y vendedores de unidades de albañilería cocida, más conocidas como Ladrillos. Estas unidades de albañilería cuentan con tres modelos básicamente, ¿no? El modelo portante, que es para construcciones portantes, el modelo para tabiques y los modelos para losas alijiradas, que son los niveles de techos, ¿no? Esta empresa opera... Correcto. Sí, perdóname. Esta empresa opera... No, adelante. Opera del año 96, la de Lima, y la de Chiclayo opera desde el 2012. En Lima este año estamos cumpliendo 24 años operando en Lima y en Chiclayo cumplimos 8 años ya en el sector eje norte, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo se viene desarrollando el segmento en el que ustedes participan dentro de este sector? Bien, el sector privado tiene cierto retraso entre 55 y 60% en referencia de la misma fecha del año pasado. Sin embargo, se viene recuperando lentamente. Sin embargo, el sector de inversión pública, gubernamental y municipal a través de gobiernos regionales, sí tiene un dinamismo bastante activo, ¿no? Se han dado obras desde el mes de marzo, abril, mayo, junio, que están, digamos, rebotando actualmente en el consumo e incrementando nuestra participación, bueno, en todos los materiales de construcción. Esto quiere decir que el sector gubernamental muestra una clara recuperación y a diciembre deberíamos tener un nivel alto de construcción tal cual en el mismo nivel del año pasado, de 2019. Alberto, cuéntanos un poco sobre las innovaciones y lanzamientos. Bueno, nosotros al interior de las empresas hemos tratado de adquirir maquinaria nueva de alta tecnología, de bajo consumo. Llámese transformadores eléctricos, pero principalmente el gas natural comprimido, que es el gas que ocupa gran parte de nuestro, digamos, nuestro costo de producción. Entonces, actualmente, la planta de Lima funciona ya 100% a gas y la planta de Chiclayo también funciona 100% a gas. La única diferencia es que la de Lima viene por tubería y la de Chiclayo hasta agosto del próximo año vendrá por camión cisterna. Después de eso estaremos conectados a la red nacional, cosa que también será muy beneficiosa en el tema de costos de producción. A la parte externa del mercado externo tenemos algunos modelos que se han innovado, modelos de portantes, digamos, de bajo perfil, para poder ahorrarle espacios al constructor en lo que son tabiquerías y muros. Esa es una de las innovaciones principales que tenemos, así como un ladrillo de tipo caravista, que son productos que ya no necesitarían tarrajeo para el sector de construcción formal y gran autoconstrucción, el mercado grande. De acuerdo, Alberto. Alberto, actualmente, ¿cuál es el grado de participación que tienen dentro del mercado que están desarrollando? Actualmente, a nivel nacional, tenemos un 22%. El próximo año 2021, con las nuevas inversiones, deberíamos estar cerca del 26 o 27%. Entonces, se espera un crecimiento importante en la participación tras haber aprobado una ampliación que implica duplicar la planta actual que tenemos en Chiclayo. Ahora, ¿cómo se han reorganizado ante la actual coyuntura de la pandemia? Supongo que ha sido todo un reto. Sí, efectivamente. Principalmente, los protocolos fueron muy estrictos al inicio, muy, muy estrictos, muy cerrados. Tuvimos que hacerlo también. Pero, sin embargo, ya la gente comenzó a adecuarse a estos protocolos estrictos. Y actualmente, ya los protocolos han pasado de ser estrictos a ser cumplidos a cabalidad, lo cual se vuelve ahora común. Todo el mundo entra con pruebas, todo el mundo entra con mascarillas. Nosotros también mantenemos la distancia. Y en el área productiva, pues, tienen charlas de seguridad todos los días, mañana y tarde. Y el personal cuenta completamente con su material de bioseguridad. Ahora, por el otro lado, sí te tengo que decir que, si bien iniciamos después de alrededor de la quincena de junio, con la apertura de esta nueva etapa de reactivación económica, tendremos que decir que, a la fecha, solamente tenemos el 3% en trabajo remoto, o el 2%, si no me equivoco. El 98% prácticamente está haciendo trabajo presencial, porque este tipo de industrias no se puede manejar, digamos, a larga distancia, porque es industria. Implica mucho esfuerzo, ¿no? Mucho esfuerzo. Con todos los cuidados, supongo. Por supuesto, sí. Alberto, una felicitación, entonces, para Ladrillo Slark por la labor que vienen desempeñando. Y muchas gracias por estar en Perú Construye con nosotros para compartir un poco las estrategias y todo lo que están haciendo en el mercado peruano. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti y a tu prestigiosa revista que nos apoya todo el año también, ¿no? Gracias, Alberto. Gracias. Quería hacer, finalmente, para despedir el programa, no se olviden a todos los proveedores del sector construcción, la revista líder del sector construcción Perú Construye, el mismo nombre que este programa. Nos vemos, por supuesto, todos los sábados y domingos luego de Rumbo Minero. Muchas gracias por estar con nosotros.